Buongiorno, hoy los saludamos súper italianos porque tenemos una receta que yo sé que les va a gustar mucho, se trata de un risotto y tenemos aquí al experto que nos va a guiar en todo ese procedimiento porque el risotto siempre tiene sus técnicas y sus complicaciones, pero acá está el experto que nos va a sacar de todas esas dudas. José Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bueno, por acá les tengo preparado un risotto, es un risotto, pues sabemos que es una receta italiana y el risotto lo vamos a hacer a base napolitana, entonces vamos a comenzar con el procedimiento, vamos a agregar la mantequilla. Bueno, te propongo que en este momento enumeremos los ingredientes que necesitamos, que yo por acá los tengo debidamente listados porque la idea es que todos en la casa, entonces tengan presente este listado de mercado y los ingredientes son 150 gramos de arroz arbóreo, ahí los podemos ir viendo que nuestra cámara los va enfocando, necesitamos también 50 mililitros de vino blanco, 15 gramos de mantequilla, 30 gramos de aceite de ajo, 5 gramos de queso silijines, 15 gramos de queso parmesano, 60 gramos de salsa napolitana, 90 gramos de queso crema, 15 gramos de pesto de albahaca, sal, pimienta, brotes y flores para decorar, entonces ahora sí chef, tenemos la sartén bien calientica y vas a comenzar con el procedimiento. Perfecto, entonces comenzamos agregando la mantequilla, que como escuchamos ahorita a nuestro invitado anterior, la mantequilla es indispensable, no le tengamos miedo, pero escojamos una buena calidad, mantequilla no margarina. Soltamos, luego agregamos el arroz. Arrocito arbóreo que tiene un granito gordito. Sí, es un que tiene alto nivel de almidón, exacto, entonces vamos soltando. Bueno, y ese arroz, pues vos ya lo trajiste cocido, ese arroz, ¿qué truco tienes y hace igual que el arroz convencional de casa o qué tiene? Realmente es prácticamente casi lo mismo, porque realmente cuando uno maneja un arroz normal, que todos conocemos en casa, pues normalmente usamos la misma cantidad de agua o a veces le aplicamos dos veces la cantidad, a este le aplicamos la misma cantidad para que el grano quede suelto. Obviamente, antes de hacer todos estos procedimientos, hay que ir lavando el arroz para que no quede con tanto almidón. Con tanto almidón. Y no se quede tan pegoso, o sea, que no quede tan pegajoso. Aunque de una u otra forma, esa es como la idea. Este arroz no es el mismo arroz del sushi, no es el mismo arroz de la casa, este se llama arroz arbóreo. Arbóreo es el tipo de arroz, no es la marca. Entonces, hay muchas marcas que lo venden, pero para que tengan en cuenta que es un arroz de granito gordito, más llenito, no tan alargado como el que siempre estamos acostumbrados a comprar en la casa. Bueno, ahí veo que le estás echando un poquito de sal. Agregamos un poquito de pimienta. Y todo el tiempo hemos tenido, sí, hemos tenido nuestra sartén bien, bien, bien caliente. De manera para que no se nos pegue el arroz. Y vamos agregando lo que es la salsa napolitana. Bueno, y ahí detengámonos, porque yo veo que todos los invitados que vienen como con recetas italianas, Ese es como un infaltable, la salsa napolitana. Sí, digamos que es una salsa madre. Y a mí particularmente me encanta. Entonces, decinos cuál es como el truco del restaurante calle 8 Rooftop para que nos quede una napolitana bien, bien delicioso. Bueno, como normalmente hay muchas maneras de hacer una salsa napolitana, hay muchas formas de hacerla. Normalmente yo uso para la napolitana los tomates muy maduros, o sea, el tomate súper rojo. Como peligrosito ya pasándose para el lado de llamadito. Exacto, que la idea es que quede una salsa roja, que se vea bonito el plato, incluso para presentarlo. Esto, y ya pues obviamente tú comienzas a agregarle los cortos en cruz para hacerle un escalfado. Sí. Para escalfar el tomate, pelarlo para que no se vaya con tanta concha en el momento de realizar la salsa. O sea, ya de ahí esto lo colocamos a cocinar, le agregamos que si cebollita, pues todo depende del gusto. Particularmente yo le echo sal, pimienta, de pronto toquecito de albahaca, de pronto toquecito de aceite de oliva. Sí. ¿Qué más se vale, Charlie? La cebollita es muy importante, le da un buen sabor, un toque genial. Incluso se le puede agregar obviamente lo que es el orégano, el orégano que también es súper bueno. Muy, muy italiano. Sí. Ve, volviendo a nuestra receta, ahí vi que agregaste algo. El queso crema. El queso crema, entonces llevamos mantequilla, arroz, arbóreo, cremita, es que cremita, salsa napolitana. Salsa napolitana y queso crema. Y queso crema. Listo. Exacto. Entonces volvemos a rectificar acá con sal. Agregamos un poquito de pimienta. José Miguel, estos arroces es mejor como que hacerlos en el momento que se van a consumir, ¿cierto? Sí, realmente sí, es lo mejor. Es lo mejor para que, pues, así tú evitas de que se te parte el arroz a mitad y se te dañe. Entonces, como muy incómodo. Este tema de texturas normalmente la gente no acostumbra comerlo porque, pues, es un tema muy, 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 es muy cremoso. Es muy cremoso y las texturas no son, pues, pero realmente a mi gusto, a mi gusto personal, pues, no me gusta dejarlo tan cremoso. Es muy cremoso porque... ¿Te ayudo con eso? Sí, si quieres lo... ¿Este es parmesano? Sí, eso es parmesano. Listo. Que el parmesano, pues, tradicional, viene así en bloque y el que vemos también se vale el comercial, ¿cierto? Tú me dices cuánto le he hecho. Agrégale que el queso, este queso que se agrega acá es para sellar el arroz del risotto. Con este sellamos el arroz. No, pero veanme la delicia. No, 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 no. Sí. Tú me dices cuándo, si no, yo sigo eternamente. Ahí está perfecto. Entonces, comenzamos a mezclar para que el arroz compacte y ya prácticamente está listo el arroz. Listo. Fíjate, queda selladito. Bien, lo que ahorita hablábamos del almidón de este arroz y combinado con toda esa cremosidad y todo, si de pronto eso se enfría ya queda muy pegó, muy, muy, como una textura. Queda como una pasta. Sí. Como muy pastoso. Entonces, no es chévere. Entonces, si eso en dado caso llega a suceder, le agregamos un poco de vino blanco. Listo. Para que aligere un poquito y se pueda desglasar más la mezcla y quede más ligera. Y yo acá de atrevida y creativa te digo algo, pues se me ocurre que por el color que tiene, si le agregamos un poquito de vino rojo, no estamos pecando. No, realmente no, porque, bueno, pues todo depende de la cepa del vino que tú uses, ¿cierto? Porque tenemos lo que es el vino Merlot, que es un poquito como más dulce, pues está el Sauvignon, que también es, digamos, como más sequito. Exacto, es más seco, también nos puede, nos puede funcionar, pero yo uso el vino blanco porque es un vino como más seco, es más seco y le da mucho más sabor, realza el sabor. Realmente el vino blanco yo lo uso para las carnes rojas, o sea, es lo primordial y lo mejor para esas preparaciones. Entonces, acá ya tenemos el arroz listo, ¿cierto? Listo, sí. Retiramos del fuego para que no se nos seque y tampoco se nos pase de cocción. Listo. Entonces, procedemos por acá. Vamos a ir emplatando de una vez. Bueno, entonces te propongo que si querés trabajemos aquí. Yo voy a ir apagando esto. Perfecto. Y entonces ahí, como siempre digo, cuidado al chef con el emplatado porque es que las cosas entran por los ojos y puede estar muy rico, pero si uno lo sirve ahí como carcelero, ahí se le acaba el encanto. Bueno, por acá traigo un mesclun, esto es un mix de lechugas. Sí. Esto normalmente es un mix que ya viene listo, igualito uno tiene un procedimiento para uno lavarlo, organizarlo y ya uno maneja una centrífuga para secarlo. Entonces, acá ya lo tenemos preparadito, montamos. Y eso que estás haciendo es muy chévere, como darle volumen con las manos, no aplastarlo. Sí, exactamente, sí, porque si tú lo aplastas se ve pues un poquito feito. Sí. ¿Qué tal? Realmente es súper genial. Bueno, nos encontramos ubicados en Laureles, esto cerca del unicentro, estamos ubicados en un piso 6. La vista es súper genial, tenemos la vista súper bien, incluso el tema del ambiente súper bonito, esto un clima genial. ¿Y todo el restaurante tiene carta italiana o qué más nos encontramos? No, realmente, realmente no manejamos un tema de comida internacional, porque también, por ejemplo, yo manejo entradas de ceviches, quesilangostinos apanados, tengo cortes de carnes. Ay, qué dicha. Manejamos muchas cosas, realmente manejamos postres también, platos para compartir. No, qué rico. Sí, sí, es súper bueno, realmente. Bueno, aquí agregamos. Bueno, recordanos, mientras las redes sociales. Sí. Ah, las redes sociales, estamos como Calle 8. Rooftop. Sí, Calle 8, Rooftop. Listo. Agregamos un poquito de reducción de balsámico. Delicioso, sí. Entonces volvemos a tomar el queso. Queso parmesano. Queso parmesano. Qué maravilla. Además que, pues a ver, el que nos venden comercialmente, sí viene como muy finito, muy rayadito. Sí. Pero es que queda muy, muy bonito y queda como muy fresco cuando usamos el queso así en bloque. Sí, exactamente. Bueno, procedemos para organizar el arroz. Dale. Y al principio, la receta tenía como un título que se llamaba risotto napolitano con queso siligine. Ajá. El queso siligine es el queso de bolitas, el que conocemos que viene como en una salmuera. Sí. ¿Cierto? Sí, es una salmuera. Entonces agregamos el arroz. Listo. Agregamos por acá la sartén y venimos con los quesos. Que en ocasiones vienen como más chiquiticas las bolitas. Sí, incluso... Otras veces más tamañuditas. Realmente está lo que es el queso burrata, el queso burrata que todos conocen que es una bola grande. Igual es un siligine. Sí, realmente es queso de búfala, lo que encontramos. Entonces acá, pues, está en una versión más pequeña porque está también el que es el otro queso, está el burrata y tenemos el boconcini. Bocconcini, que sí son como huevitos de codorniz. No, este realmente es el siligine. Ya, este. Que es el que es parecido a los huevitos de codorniz. Sí. Incluso me pareció una... Hace poco me pasó una anécdota en el restaurante que estaba incluso presentando el plato y un cliente nos dice, ¡ay! ¿Qué tal este arroz con huevo de codorniz? Imagínate. Y literal fue súper cómico porque obviamente... Pero sí, puede pasar. Sí, puede pasar. Exactamente, y es muy parecido. Entonces agregamos... Ah, no, pero es que es el arroz con el queso realmente. Sí. Porque, por ejemplo, yo cuando lo uso pongo máximo tres bolitas por porción. Acá sí vemos que es el protagonista de la receta. Sí. Entonces acá procedemos a ingresar un poco de pesto por encima. Agregamos como para darle un color bien bonito. Incluso el sabor... Y además que es muy aromático ese pesto. Exactamente. Y el sabor que le da la frescura en el paladar es súper genial. Y entonces acá ya terminamos con el plato. Terminamos sellando un poquito de queso parmesano por encima. Y ya tenemos el plato listo. Y podemos decir entonces que esta es una preparación vegetariana. Sí, exactamente. Exactamente. Y de nuevo, dénse la oportunidad. Si a usted definitivamente le hace mucha falta la proteína, le puede meter a eso. Se me ocurre que algún pescado o pollito. Sí, también un pollo, incluso un corte de res te puede servir, un solomito. Pero la porción es muy suficiente y tenemos ahí también pues como mucha variedad de ingredientes. Entonces tranquilamente se lo pueden comer. José Miguel, muchísimas gracias. A ti. Recuérdanos de nuevo tus redes sociales y dónde están ubicados. Bueno, nosotros las redes sociales calle 8, Rufto. Nos encontramos ubicados en Laureles. Cerca del unicentro, recuerden, piso 6. Piso 6, llegan a la parte de la recepción, porque nosotros estamos ubicados en un hotel. En un hotel, ok. El hotel. En la terraza del hotel. Sí, en la terraza del hotel, perfecto. Y de una. Hablan con el recepcionista, ¿dónde nos encontramos ubicados? Piso 6, te van a decir inmediatamente. Listo, José Miguel, muchísimas gracias. Gracias al restaurante calle 8 Rufto. Qué receta tan encantadora. Vámonos a probarla. Y ustedes quédense aquí en Telemedellín, porque continúa mi parque con muchos más invitados.